Tú te ves bonita, tú te ves orgullosa Más bonita soy la rosa y viene el tiempo y la machita Más bonita soy la rosa y viene el tiempo y la machita Con la hermosa de tu canosa Porque tú te ves bonita, tú te ves orgullosa Te ves orgullosa, tú te ves orgullosa Más bonita soy la rosa y el tiempo y el amor Más bonita soy la rosa y viene el tiempo A lo que más ayude cuando quedaba la vida Sola me vuelve en la parda porque YOUR MEN steak Y yo sé que con mi pañuelo, lágrimas de su mejilla, y todo quien quise por ello, que pronto se les fría. Veneno, la demuestra se coloca para mí, me doy veneno. Con casas en esta vía que no da compra el dinero, a quien vaya a recurrir, ni cuando vengan malos tiempos, hay porque el agua. Y yo voy a dejar la semana, te limpio y no pierdo el mar. No hay no déjenme esta vía que amor con amor se van, a mi poder engañarme, a nadie nadie le engaña, porque te fuiste. Ay, tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!